Una mujer apasionada por la cultura que vibra cuando habla de su experiencia es la culpable de que un viejo teatro que perteneció al desaparecido circuito Unión haya resurgido hoy del olvido. Sandra Barrera, directora del Teatro Corfescu, Antigua Andalucía, nos cuenta cuáles han sido los propósitos de generar arte en una ciudad que desafortunadamente privilegia otro tipo de manifestaciones. Esta es su historia en Soy Autónomo UNAP. Sandra Fabiola Barrera es una mujer entregada a su profesión. Desde muy pequeña notó su gusto por la organización de eventos y su amor por la cultura. Siempre tuve como una afinidad muy grande hacia, no solamente hacia el tema del teatro o el baile o las actividades culturales, sino sobre todo hacia organizarlo, como hacia querer gestionar, entonces las fiestas del barrio, de las compañeras siempre eran organizadas por Sandra. Luego en el colegio pues yo era la que organizaba el grupo de teatro, el centro literario, el acto cultural. Esta emprendedora santandereana fue una de las abanderadas en la creación hace 18 años de la Corporación Festival de Coenteros Corfescu y desde entonces se ha dado la tarea de sacar adelante la cultura en Santander. Los santandereanos o los habitantes de Bucaramanga, el área metropolitana que es básicamente donde está como el área de influencia más grande del trabajo que nosotros desarrollamos desde Corfescu. Si bien hemos tenido una oferta cultural en algunas ocasiones de calidad o en algunas ocasiones una oferta regional interesante, no ha sido una oferta constante ni en frecuencia ni en niveles de calidad, de producción y de formación de público. Entonces no es un trabajo fácil porque partamos del hecho de que para la gran mayoría de la gente el arte es como un derecho pero que no le da derecho ni al artista ni al gestor ni a toda la cadena productiva de esa industria cultural. Entonces la gente te llama, quiere que tú le regales la boleta porque piensa que como es un derecho cultural pues el artista no come. Hace año y medio Barrera encontró un lugar, el antiguo Teatro Analucía, el cual estaba deteriorado y en arriendo. Fue ahí donde esta mujer sin pensarlo dos veces se dio a la tarea de recuperar dicho escenario con el fin de brindar una nueva alternativa a los bumangueses en términos de cultura. Esto no era pues ni sombra de lo que hay ahora, estaba bastante, bastante deteriorado, bastante inhabitable y cuando nos paramos en el pedacito de escenario que había, que no era todo esto que nosotros logramos hacer sino que era un espacio muy pequeño, yo me quedo mirándolos a ellos y les digo, muchachos estamos en problemas, ¿por qué? ¿qué pasó jefe? Porque tenemos un teatro, ahora toca trabajar mucho más, ¿cómo así? ¿qué tal? Yo no, pues esto hay que hacer algo. Después yo traje a mi papá por la tarde porque él siempre ha sido pues como el que me secunda en todas las cosas, el que me da impulso, siempre es como la bendición papá y él entró al teatro apenas se agarraba la cabeza, Dios mío Sandra, ahora usted en qué se va a meter. Y luego me dijo, es un proyecto muy ambicioso pero es un proyecto muy lindo hija, así que hágale, hágale porque yo para qué le voy a decir que no, si igual usted va a terminar haciéndolo. Desde entonces Barrera y su equipo de trabajo han tratado de programar un espectáculo cada semana y sobre todo intentar el cambio de mentalidad del público en Bucaramanga que aún no sabe apreciar las manifestaciones artísticas. Es un proyecto que tiene el teatro que se llama Formando a nuestro público, donde le enseñamos a la gente a tener apagado su celular, a no comer dentro de la sala, a llegar adecuadamente vestido, no quiere decir que aquí haya que llegar de saco y corbata, pero tampoco puede ser en tres puntadas y pantaloneta o en estado de ebriedad. Es un poco una serie de cosas a través de las cuales nosotros queremos enseñar a la gente cómo funciona un teatro, cómo debería funcionar un teatro en esta ciudad como funciona en cualquier otra ciudad del mundo que generalmente tienen una o muchas más salas dispuestas para el goce y el disfrute de la gente. Artistas reconocidos a nivel nacional e internacional han pasado por las tablas del Teatro Corfescu y son precisamente ellos quienes semana a semana buscan que Santander se impregne de cultura. Me alegro muchísimo cuando supe de toda esta lucha que ella ha tenido con este teatro. Me parece una mujer muy emprendedora, es una berraca santandereana, admirable, que ama el arte, lo entiende, respeta mucho a los artistas y respeta mucho a esta profesión y yo de verdad le auguro lo mejor del mundo y yo lo que esté en mis manos colaborarle porque ella está trayendo mucha cultura y sé del sacrificio que es montar un teatro. La tarea según esta gestora cultural no ha sido fácil, sin embargo la lucha es constante y ya los artistas empiezan a ver a Bucaramanga como una plaza provechosa para mostrar su arte. Lo que pasa en el arte con Bucaramanga es que está cambiando, o sea ya veo por ejemplo lo que está haciendo Sandra Barrera aquí en el Teatro Corfescu y me parece maravilloso lo que está haciendo, me parece maravilloso y albricios, alegría y enhorabuena que estén haciendo, que traigan artistas, que traigan espectáculos, eso genera una cantidad de cosas muy extrañas en uno, crea mucho bienestar, crea otra posibilidad de sueños, entonces no da espacio para la guerra, para los malos pensamientos, da espacio como para la construcción y eso me parece maravilloso. La readecuación de este teatro tuvo un valor de 200 millones de pesos y en cabeza de Sandra Barrera el sueño sigue ejecutándose, como espera que sea por muchos años más. Para mí el proyecto del teatro realmente es el proyecto de Corfescu, creo que es el proyecto cultural, que es el proyecto de vida y creo que el proyecto sea en el Teatro Corfescu, en otro teatro, el proyecto siempre va a continuar, ojalá que el Teatro Corfescu se mantenga, el antiguo Teatro Analucía como Analucía, como Teatro Corfescu, sea por nosotros ojalá, sea por nosotros y si no es por nosotros por alguna otra persona que sea capaz de sostenerlo, lo importante es que no termine como todos los teatros que tuvo la ciudad de Bucaramanga, principalmente todos los del circuito Unión que hizo Don Saúl Díaz, que fue el que construyó este teatro y que todos sus teatros se fueron al piso, ojalá que este teatro permanezca y cada vez esté más hermoso y si algún día tenemos la posibilidad de comprarlo, eso sería lo máximo. Este es el Teatro Corfescu y así es Sandra Barrera, una mujer enamorada del arte y de la cultura, pero sobre todo una persona que junto a su equipo de trabajo quiere seguir enseñándole a Bucaramanga y su área metropolitana la importancia que estas manifestaciones tienen en la vida.